Si a el Santísimo, si a el Santísimo, Madre mía, ay de la caridad, ayúdanos, amparanos, en el nombre de Dios. Con la bendición de todo lo que nos administra, sumamente contentos por la gran misa que vamos a tener el día de hoy, una misa de unificación espiritual o matrimonio espiritual, donde estos espíritus se unen una vez más en esta vida, porque en el ayer, en otra vida, cuando animaban carnes, eran pareja. Y en coronación, y en coronación, bajan los seres. Con la bendición de todo lo que nos administra, señores, mucha luz y progreso para ese cuadro espiritual que los administra a todos ustedes. Y que la bendición de los Dumares y ese gran creador nunca, nunca nos falte.